Les mostramos imágenes de Copacabana 2017. En esta edición 2017, la comparsa Copacabana presenta Abriendo Cielos, en la que representa poéticamente la travesía anual que realizan las golondrinas desde California, en Estados Unidos hasta Goya, en nuestra provincia de Corrientes, a la que arriban puntualmente cada 24 de noviembre todos los años desde hace más de un siglo. Estas aves pequeñas y frágiles atraviesan cielos, mares y países, enfrentando peligros naturales, principalmente a sus depredadores, que son serpientes, halcones, gavilanes y aves de rapiña. La representación de todas las alternativas y peligros de esta travesía se exhibe en el paso de Copacabana en las noches de corzos. Viajándose mil kilómetros siguiendo la primavera, desde San Juan de Capistrano hasta Goya, su recorrido demora 35 días, buscando el lugar más cálido para anidar, y cuando finaliza el verano migra nuevamente hacia el hemisferio norte. Estas pequeñas y valientes avesillas huelan exclusivamente de día, desde el amanecer hasta la puesta del sol, y lo hacen sin probar alimento alguno. Paran en las noches y se alimentan los pequeños insectos, que son sus preferidos. Copacabana, comparsa hermosa, como la diosa... Las golondrinas, por una memoria colectiva, regresan al mismo nido. Cruzan los cielos guiadas por las adultas y su trayectoria es marcada por el Ser Supremo, indicando que la vida continúa. Historiadores y científicos dicen, ellas simbolizan la renovación de la vida, la fertilidad y el amor fiel. Buscan la eterna primavera. Son anunciadoras de las buenas nuevas y esperanzas, ya que así, tan frágiles y hermosas, también son símbolo de que siempre vuelven al hogar, a pesar de las dificultades. Copacabana, en nuestro carnaval, sos el orgullo del litoral. Copacabana, comparsa hermosa,